Con gran afluencia inició en Chiapas la consulta infantil y juvenil que organiza en todo el país el Instituto Nacional Electoral. Dibujé y contesté preguntas. ¿Sí? ¿Y qué preguntas debía? Que cuántos años tenía, si hacía mis tareas y si trabajaba. Esta consulta durará nueve días, del 17 al 25 de noviembre. Consiste en una consulta a través de una boleta que vamos a hacerle a niños y jóvenes entre 6 y 17 años, hombres y mujeres, en el estado de Chiapas y en el país, sobre diversos temas vinculados o de la perspectiva de género. En esta consulta hay tres categorías, de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y 14 a 17 años. Hoy arrancamos, va a estar durante nueve días. La meta es que por lo menos 200 mil niños y jóvenes participen en estos días. Se están instalando más de 800 casillas alrededor del territorio estatal, principalmente en cabezas municipales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos aceptó y con gusto participar dentro del grupo coordinador de la consulta infantil y juvenil 2018, que le formulara el INE para integrarnos. Con estas actividades se vinculan a los niños y jóvenes en la participación ciudadana para expresar sus conocimientos y requerimientos. Con información de Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.